¿Se siente seguro que es el doctor de la licencia? No tanto. Es muy regular. La seguridad está un poquito pesada. Mal, yo opino que mal porque pues aquí y acá nada roban a la gente, la gente pasa y todo y roban maletines, celulares, la policía pues no se ve por acá nada. Siempre se ve mucho traco. El principal problema de esta zona más que todo es el robo callejero y el hurto de celulares. Pues tanto delincuente, primero que todo las niñas de Vida Fácil. Aquí roban mucho las viejas a los borrachitos. Las viejas que vienen de la zona, pues ahí en la olla. A las prostitutas. Eso, correcto. ¿Y vienen aquí a robar? Sí, aquí se la pasan todas las tardes o las noches. A ver a quién puede robar y todo. Más que todo es la parte de robos, de robos de celulares, de carteras, de billeteras. De robo, atraco. Yo le pediría al ministro de defensa que tuviera más personal civil en agentes en cubierta. Bueno, más seguridad policial y quitar las trabajadoras que son cómplices de los que roban acá. Pues yo creo que lo más factible sería la seguridad policiva. Pero es que se necesita mejor coordinación con los cuadrantes. De pronto como más uniformados. Le pediría más acompañamiento y más refuerzo en los cuadrantes de cada sector de Villavicencio. ¡Vamos, bravo! Nosotros, los policías de la Metropolitana de Villavicencio, estamos comprometidos con la convivencia y seguridad ciudadana. ¡Gracias!